Misión cumplida al 100%. Con este balance más que positivo se daba la bienvenida al destacamento Vilgas. La misión ha sido cumplida con éxito sobresaliente. Muy bien hecho. Muchas gracias y enhorabuena. El 27 de diciembre de 2015 despegaban de la base aérea de Los Llanos cuatro aviones Eurofighter y 130 soldados en dirección a Lituania. Hoy regresan con la satisfacción de saber que han cumplido con los compromisos internacionales de España. Es que no solamente actuamos con una grandísima profesionalidad, sino que además somos muy próximos a la población local y les apoyamos y les ayudamos en todo lo que podemos, aparte de mantener su seguridad. Hemos realizado más de 450 horas de vuelo en total en la misión. Hemos hecho más de 300 aterrizajes en la base de Xolén, lo cual muestra un poco la actividad que hemos tenido. Y luego el resto han sido toneladas y toneladas de carga que hemos llevado porque la misión requiere el transporte logístico bastante elevado en contenedores, etc. y nombrado 150 toneladas de material. El principal objetivo de la misión ha sido proteger el espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania de posibles intromisiones por parte del ejército ruso. Pero en estos últimos cuatro meses lo más duro ha sido luchar contra las bajas temperaturas que han llegado hasta los 25 grados centígrados bajo cero. Nos sorprendió un poco y pensábamos que no íbamos a estar suficientemente bien equipados. Afortunadamente duró poco tiempo, se hizo algunos cambios en la equipación de abrigo. Hay que tener en cuenta que allí casi todas las operaciones de mantenimiento y las operaciones se hacen dentro del interior de los hangares y los hangares están preparados. No es la primera vez que España colabora con Lituania. El Ala 14 ya lo hizo en 2006 y hace un año el Ala 11. En esta ocasión, los de la base manchega han querido llamarse Vilkas, que en lituano significa lobo.